Tu tienes toda la culpa Toda la culpa la tienes tu Tu tienes toda la culpa Toda la culpa la tienes tu El ajo que nuestro cariño Se esta disecando Porque no has sabido regar Tu tienes toda la culpa Toda la culpa la tienes tu Tu tienes toda la culpa Toda la culpa la tienes tu El ajo que nuestro cariño Y no quedaran Ni las cenizas quedarán Del ajo de nuestro cariño Que desde continuo No pude sembrar Solo cenizas quedarán Solo cenizas en mi vida Solo cenizas quedan Ya no quedarán Ya no quedarán Ya no quedarán Ya no quedarán cosas Solo cenizas quedarán Y mirarse partiendo cuando Solo cenizas quedarán Sale Música 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 ¡Gracias!